Hola, en este vídeo vamos a tratar la factorización de polinomios por el método de la fórmula general que la aplicamos a trinomios. En general cuando hablamos de factorización estamos diciendo que factorizar es escribir una expresión como el producto, o sea la multiplicación de sus factores o sus divisores. Entonces si tenemos la factorización de 10, los divisores de 10 son 2 y 5, entonces factorizar 10 es expresarlo como 2 por 5. Y cuando tenemos un polinomio como x al cuadrado más 2xy al cuadrado, entonces factorizarlo es expresarlo como la multiplicación de sus divisores, en este caso un divisor es x y el otro es x más 2y al cuadrado. Esos son sus factores y multiplicando sus factores tenemos entonces la factorización. Cuando hablamos del método de la fórmula general, estamos hablando de un método que se aplica únicamente a trinomios de la forma a x al cuadrado más bx más c. Por ejemplo, si tenemos x al cuadrado menos x menos 6, o 6a al cuadrado menos 11a más 3. Van a ser trinomios en los cuales tenemos un coeficiente por un literal elevado al cuadrado, o sea, x al cuadrado, a al cuadrado, y al cuadrado, y luego más o menos, otra vez un coeficiente por la misma, el mismo literal, pero esta vez con exponente 1. Entonces tenemos el menos x o el menos 11a, y finalmente un coeficiente numérico, un simple número, como el menos 6 o el más 3. Entonces, en estos casos, la fórmula general va a ser de esta manera. Menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac entre 2 por a. Lo que está dentro de la raíz cuadrada se conoce con el nombre del discriminante, o sea, el b al cuadrado menos 4ac, ese es el discriminante. Si el discriminante es mayor que 0, el trinomio va a tener dos factores distintos. Cuando el discriminante sea exactamente igual a 0, el trinomio tiene dos factores iguales, y va a ser un cuadrado perfecto. Y en el caso en el que el discriminante sea negativo, el trinomio entonces no se puede factorizar en el conjunto de números reales. Entonces, veamos este ejemplo. Vamos a factorizar x al cuadrado más 5x más 6. Entonces, lo primero es obtener estos tres valores. A, que es el coeficiente del x al cuadrado, que es 1. B, que es el coeficiente del x, que es 5. Y la constante, que sería 6. Ese es el C. Y vamos a sustituir entonces en la fórmula general. Entonces, lo primero es el menos b. Menos b significa cambiarle de signo a b. Como b es 5, sería entonces menos 5. Luego tenemos más menos, que luego vamos a ver qué significa. Entre la raíz cuadrada de b al cuadrado. En este caso b es 5, entonces tenemos 5 al cuadrado. Y conviene siempre ponerlo entre paréntesis. Especialmente cuando haya un valor negativo. Menos 4 por a. a es 1. Y C, que es 6. Todo esto entre 2 por a, que sería 2 por 1. Vamos entonces ahora a resolver lo que está dentro de la raíz cuadrada. Entonces, sería el 5 al cuadrado, que es 25. Menos 4 por 1, 4. Por 6 es 24. 25 menos 24, eso nos da 1. Tenemos aquí la raíz de 1. En este caso, este es el discriminante. Que es lo que está dentro de la raíz. Es un número positivo. O sea, que aquí vamos a tener dos raíces diferentes. Dos factores distintos. En el denominador tenemos 2 por 1, que es 2. Ahora es donde entra el más menos. Vamos a obtener dos valores. En uno sumamos y en el otro restamos. Entonces tenemos que X es igual a menos 5. Más la raíz de 1, que es 1, entre 2. Y luego aquí restamos el menos 5 menos la raíz de 1, que es 1, entre 2. Menos 5 más 1 es menos 4, entre 2, esto es menos 2. Y menos 5 menos 1, esto es menos 6, entre 2, esto nos da menos 3. Ahora ya podemos entonces hacer la factorización. Vamos a abrir dos paréntesis y vamos a escribir la X en cada uno de ellos. Y vamos a traer estos valores que obtuvimos, el menos 2 y el menos 3, y les vamos a cambiar de signo. Entonces el 2 va a ser positivo y el 3 también. Y esto que hemos obtenido, esto es la factorización. X más 2 por X más 3. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a factorizar X al cuadrado menos 7X más 12. Entonces en este caso A es 1, B es menos 7 y C es 12. Vamos a sustituir en la fórmula general. Entonces menos B es cambiarle de signo a B. B es menos 7, entonces vamos a tener 7. Más menos la raíz cuadrada de B al cuadrado. B al cuadrado sería menos 7 al cuadrado. Menos 4 por A, A es 1, por C que es 12. Todo esto entre 2 por A que sería 2 por 1. Vamos a tener entonces ahora 7 más menos. Dentro de la raíz el menos 7 al cuadrado. Menos por menos es positivo, así es que eso nos va a dar 49. 4 por 1 es 4, por 12 es 48. 49 menos 48, esto es 1. Tenemos entonces que el discriminante es 1. Aquí es raíz de 1. Vamos a obtener entonces dos factores distintos. Y luego 2 por 1, 2. Eso va en el denominador. Muy bien, entonces ahora vamos a tener 7 más la raíz de 1 que es 1 entre 2 y 7 menos la raíz de 1 entre 2. 7 más 1 es 8, entre 2 nos da 4. 7 menos 1 es 6, entre 2 nos da 3. Entonces ahora nuevamente abrimos los dos paréntesis. Vamos a escribir la x y le vamos a cambiar de signo. Como el 4 es positivo tenemos menos 4 y como el 3 es positivo tenemos menos 3. Y la factorización es x menos 4 por x menos 3. Vamos a factorizar ahora x al cuadrado menos x menos 6. A es 1, b es menos 1 y c es menos 6. Sustituimos en la fórmula general. Entonces b es menos 1, menos b sería cambiarle de signo a b. Tenemos entonces 1. Más menos la raíz de b al cuadrado sería menos 1 al cuadrado. Menos 4 por a que es 1, por c que es menos 6. Entre 2 por a que sería 2 por 1. Entonces tenemos 1 más menos la raíz de 1 al cuadrado que es 1. menos 4 por 1 es menos 4, por menos 6 sería entonces menos por menos más, nos va a dar 25. 1 más 24 es 25, ¿verdad? Tenemos raíz de 25. Entre 2 por 1 que es 2. Así que entonces aquí tenemos 1 más raíz de 25 que es 5, entre 2. Y 1 menos la raíz de 25 que es 5, entre 2. 1 más 5 es 6, entre 2 nos da 3. 1 menos 5 es menos 4, entre 2 nos da menos 2. Así que entonces tenemos que vamos a cambiar los signos. El 3 se vuelve negativo, x menos 3. El menos 2 se vuelve positivo, así es que es x más 2. Así es que entonces tenemos x menos 3 por x más 2. Vamos a ver un ejemplo más. Vamos a factorizar 10x al cuadrado más 17x más 3. Entonces a es 10, b es 17 y c es 3. Sustituimos en la fórmula, entonces tenemos menos b, sería menos 17, más menos la raíz cuadrada de b, sería la raíz cuadrada de 17, menos 4 por a, que es 10, por c, que es 3. Y 2 por a en el denominador, que sería 2 por 10. Tenemos entonces menos 17 más menos 17 al cuadrado, que es 289, menos 4 por 10 por 3, que es 120, así es que esto nos da 169. Entre 2 por 10, que es 20. Así que tenemos entonces menos 17 más la raíz de 169, que es 13, entre 20. Y luego menos 17 menos 13, entre 20. Menos 17 más 13, esto va a ser menos 4, entre 20, que es simplificado, es menos 1 quinto. Y menos 17 menos 13, que es menos 30, entre 20, que es simplificado, es menos 3 medios. Vamos a tener ahora entonces la x más 1 quinto, y la otra x más 3 medios. En estos casos, el denominador lo podemos pasar adelante de la x, o sea, el x más 1 quinto lo podemos convertir en 5x más 1. Y el x más 3 medios, el 2 lo podemos pasar adelante como 2x más 3. Quiere decir que 5x más 1 por 2x más 3 es la factorización de 10x al cuadrado más 17x más 3. ¿Cuándo usamos entonces el método de la fórmula general? Este esquema ya lo hemos presentado en varios de nuestros videos. Básicamente, cuando nosotros tenemos un trinomio, un trinomio de la forma ax al cuadrado más bx más c, ahí aplicamos entonces la fórmula general. Muchas gracias, le invitamos a visitar el Facebook de Aula de Economía, el canal de YouTube de Aula de Economía, y por favor suscríbase, dele me gusta si este video le ha servido. Muchas gracias.